Ahora que todo se ha acabado, lo veo un poco diferente Si dudas quedas demasiado, no estabas dando suficiente Cuando te dije que te quiero, no sé si era que te quería Si estabas siéndote sincero, solo era que te perdía Y joder, joder que flipas, darme cuenta de que no soy tu mitad Saber que aunque me quedaría, nos quedarían pocas cosas de que hablar Y joder, joder que flipas, darme cuenta de que no falta de amor Te daba lo que necesitas, el problema era que te lo daba Estabas tan apática y yo siempre sonreía Está mal la práctica pero bien la teoría Siempre en la misma página y nuevas cada día Intentando recuperar lo que no se podía Yo sé que di todo de mí, seguro que también lo hiciste Te idealicé y me lo creí, me esperé algo que nunca diste Yo sé que di todo de mí, pero al final lo que me pesa Es que quise una versión de ti, que solo estaba en mi cabeza Y joder, joder que flipas, darme cuenta de que no soy tu mitad Saber que aunque me quedaría, nos quedarían pocas cosas de que hablar Y joder, joder que flipas, darme cuenta de que no faltaba amor Te daba lo que necesitas, el problema era que te lo daba Te lo daba yo Te lo daba yo Ahora que todo se ha acabado Lo veo un poco diferente Si dudas quedas demasiado No estabas dando suficiente